LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abram. Melquisedec bendijo a Abram con la siguiente bendición. Bendito sea Abram por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego a Abram dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí, todas las veces que la beban. Pues, cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús, acogiendo la gente, les habló del reino de Dios y juró a los que lo necesitaban. El día ya comenzaba a declinar y acercándose los doce le dijeron, Despide a la muchedumbre, para que vayan a los pueblos y aldeas de alrededor en busca de albergue y se provean de alimento, porque aquí estamos en despoblado. Pero Él les contestó, Denles ustedes de comer. Ellos replicaron, No tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos nosotros y compremos alimento para toda esta gente. Eran unos cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos, Díganles que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno. Así lo hicieron y acomodaron a todos. Tomó entonces los cinco panes y los dos peces, y mirando al cielo los bendijo, los partió y los dio a sus discípulos, para que los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron doce cestos de los trozos que habían sobrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!